de la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, que presenta para todos ustedes el 11-330 César Berbes y Durán, 21-4356, Proctor Nacional Independiente, Controles y Musicalización Marianita Parra, me acompaña las licenciadas Ana Zulay del Arte Valle, su servidora Eva Cuberos, Dios les bendiga por estar en esta hora, en esta hora de la misericordia, en que se derrama la misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hogares, Venezuela y el mundo entero, esta hora en que el Señor nos pide que hagamos un minuto de silencio si no podemos hacer la coronilla de la Divina Misericordia, por lo menos un Padre Nuestro y decirte tres veces, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, Jesús yo confío en ti, amén, amén Son las tres de la tarde Es la gran hora de amor Son las tres de la tarde Es tiempo de misericordia Son las tres de la tarde Son las tres de la tarde Son las tres de la tarde Es tiempo de misericordia Oh Jesús, yo te amo Te contemplo en la cruz De tu corazón De tu corazón brota Tu infinita Compasión Dulce amor de mi vida En ti está la victoria Son las tres de la tarde Es tiempo de misericordia Son las tres de la tarde Son las tres de la tarde Es tiempo de misericordia En casa Están, sí, contigo Con usted, señora Con usted, caballero Estás en la disponibilidad De acompañarnos En la coronilla La Divina Misericordia Nos disponemos En el nombre del Padre Amén Amén Por la señal De la Santa Cruz 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 Espiraste Jesús Pero la fuente de vida Brotó para las almas Y el mar de la misericordia Se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida Insondable misericordia divina Abarca al mundo entero Y derrámate sobre nosotros Oh sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia Para nosotros En ti confío Oh sangre y agua Que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia Para nosotros En ti confío Oh sangre y agua que brotaste desde el corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío 02763431662 ¿Quién participa con nosotros? ¿Quién interactúa con nosotros en esta cornilla de la Divina Misericordia? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En casa decimos el credo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todo poderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y en la vida eterna Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Iniciemos cantando la ejaculatoria Mientras tanto Comuníquense Al 0276-343-1662 0276-343-1662 Para que juntos En esta coronilla Recemos La primera decena De la coronilla Del día de hoy Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los Del mundo Todo entero 343-1662 Quien desea participar En esta hora De la gran Misericordia En la que se derrama La misericordia Sobre cada uno De nosotros Sobre nuestros hogares Sobre nuestras familias Pedimos al Señor Por la paz del mundo Y por la unión De los cristianos Amén Buenas tardes Con quien tenemos El mensonor Por favor Aló Buenas tardes Con quien tenemos El mensonor Buenas tardes Erasmo Ceballos La Rotaria Erasmo De La Rotaria Dios le bendiga Bueno una bendición Muy especial Este sector De la Rotaria Creo que es el comandante Coronel ¿No? Aló Gracias Señorera Sí Sí ¿Cómo está Coronel? Gracias Muy devoto Empiezo la Decena Sí señor Pero vamos a cantar Ok Eramos la La Padre eterno Yo te ofrezco Sí Ok El cuerpo Y la sangre El alma Y la natividad De tu Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación De nuestros Pecados Y los del mundo Entero Usted empieza Por favor Por su Por su Dolorosa Pasión Se pega Erasmo Mi hermanito Se pega Un poquito A la bocina Por favor Y nosotros Respondemos De misericordia De nosotros Y del mundo Entero Usted por favor Por su Dolorosa Pasión De misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su Dolorosa Pasión De misericordia De misericordia De nosotros Y del mundo Entero Por su Por su dolorosa Pasión De misericordia De misericordia De nosotros De misericordia Y del mundo Entero Por su dolorosa Pasión De misericordia De nosotros Y del mundo Y del mundo Entero Jesús En vos Confío Jesús En vos Confío Divina Divina Misericordia En vos Confío En vos Confío Decimos Amén 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 Gracias Gracias Dios le pague Gracias a ustedes Amén Amén Coloca ahí Su Intención 3, 4, 3, 16, 6, 2 También podemos Ofrecer esta Segunda decena ¿Por qué más? Por nuestros santos sacerdotes Por nuestros santos laicos Por todos los servidores Que se acercan a las iglesias Desde el que limpia Desde el que está ahí Al lado del santo sacerdote Ayudándolo ante el altar Y aquel Que está en la puerta Dándole la bienvenida A los fieles Por todos ustedes Y por todos nosotros Que hacemos vida activa Dentro de nuestra santa iglesia católica Amén Por todos aquellos que están en esta hora En el silencio Por los radioescuchas Por esas intenciones Que desean colocar Al 0, 4, 24, 7, 0, 4, 14, 30 Y no puede Colócala ahí En su mente Y en su corazón Que el Señor Escucha Ore con nosotros Allí en el silencio Amén Bien, bien, bien tratando Y besamos nosotros Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la debilidad De tu muy amadísimo Hijo Nuestro Señor Señor Jesucristo En expiación En expiación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero En casa digan también Amén Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amén Vamos a ver Tenemos llamada al aire 3, 4, 3, 16, 6, 6, 2 Acompáñanos En esta hora De la gran misericordia Recuerden que el Señor Es rico Es 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 Infinitamente Infinitamente Misericordioso Que nosotros Que somos pecadores Por eso Nos dejó Nos dejó Esta hermosísima Oración Esta hermosísima Coronilla La divina misericordia Buenas tardes Con quien tenemos El mes honor Por favor Con Rosemary Rosemary Su apellido Mi niña Buenas tardes Dios les bendiga Amén Rosemary ¿Qué mi niña? De Ojeda ¿De Ojeda? ¿De qué parte nos llama? Por favor De aquí De Patiacitos Ay, muchísimas gracias Muchas gracias Rosemary Una bendición muy especial A ese sector De Patiacitos Amén Rosemary ¿Preparada para la calculatoria? Padre eterno Si la sabes Yo te ofrezco Cántala conmigo El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu Amadísimo Hijo Jesucristo Como propiciación De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero Rosemary A veces decimos Expiación O propiciación El significado es El mismo Bien mi niña Usted empieza por favor Por su Dolorosa pasión Muy bien De misericordia De misericordia de nosotros Y del mundo entero De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Decimos Amén 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 Rosemary Señor Muchísimas gracias mi niña Dios me le pague Gracias 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 Una bendición especial A toda su familia Señora Rosemary Y a ese sector De patiecitos Continuamos Así como la señora Rosemary El señor Erasmo Llamaron Usted también puede llamar Para la cuarta decena De la coronilla De la divina misericordia Al cerudo Esta decena De la misericordia Por todos los enfermos Que están en sus casas Pero muy especialmente Por todas aquellas almas Que están cuidando A esos enfermos Especialmente Para mi hermana Koromoto Que está allí Con su hija Que la está cuidando Ella sufre de Parkinson Que el señor Tenga misericordia de ella Y que le dé mucha fortaleza A mi sobrina Amén Amén 343-1662 Quien nos acompaña Por favor Pueden llamar Al 0276-343-1662 Ahorita no está disponible Para llamadas Al 0424-704-1430 Solo mensaje de texto Si Solo mensaje de texto Llamar Puede llamar Al 0276-343-1662 Y se unen con nosotros 0276-343-1662 Para esta cuarta decena De la coronilla Empezamos nosotros Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación En expiación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión 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 De misericordia De misericordia De misericordia de nosotros Y del mundo entero De misericordia de nosotros De misericordia de nosotros Amén 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 Oh sangre y agua Que brotaste Del sagrado corazón De Jesús Como una fuente inagotable De tu misericordia Para con nosotros Jesús Yo confío en ti En esta quinta decena De la divina misericordia Colocamos ahí su intención Papá, mamá, joven, niño Coloca allí esa intención Todos los que nos han llamado Los que quieran interactuar Con nosotros En esta quinta decena 0276-343-1662 Se unen con nosotros En esta hora Y a su mensaje de texto Al 0424-704-1430 Esta decena también La podemos ofrecer Por los jóvenes Los jóvenes Que se están acercando A la iglesia Para que los jóvenes Tengan esa bendición Y el Señor Tenga misericordia Los ayude en sus estudios Los ayude en sus debilidades Y que bueno Que sigan mirando El rostro de Cristo Que siempre lo busquen Por todos los matrimonios Que se están perdiendo Por las acechanzas del enemigo Por aquellos que Pierden el sacramento El sacramento del matrimonio Para que el Espíritu Santo Los guíe Los ilumine Y podamos entender Que ese sacramento Es de gran importancia Para nuestros hijos Y nuestras generaciones futuras Buenas tardes Amén Buenas tardes ¿Con quién tenemos El mes honor? Por favor Aló Buenas tardes Buenas tardes Damile Martínez Perdón Damile Martínez Yamile Sí Yamile Martínez ¿De qué parte nos llama? Mi reina De Barrio Obrero Barrio Obrero Bueno Yamile Una bendición muy especial A ese sector De Barrio Obrero Dios les bendiga Por su llamada Amén Amén Ya conocí La ejaculatoria La cantas por favor Padre Yo te ofrezco El cuerpo La sangre La divinidad De tu amadísimo Nuestro Señor Jesucristo Como expiación De nuestros pecados Y los del mundo entero Muy bien Usted por favor Llamen Por su dolorosa pasión Y nosotros De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Jesús Jesús en vos confío Por tu infinita misericordia En vos confío Amén Amén Cantamos el amén Yabilé por favor Amén 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 Muy bien Bendiciones Muchísimas gracias Yabilé Gracias Dios le bendiga Señor Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad Ten piedad En nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad En nosotros Y del mundo entero santo Dios, santo fuerte, santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero así como hoy en San Marco capítulo 3 no recuerdo bien el versículo donde hace el llamado de los apóstoles recuerda que el Señor vino a llamar a los pecadores como a nosotros y para que el entonces llamó a los apóstoles los doce apóstoles eran hombres sencillos, obreros, trabajadores pero más que todo eran pescadores de profesión por eso como dice la letra del siguiente tema Señor permítanos que nos montemos en la barca mi Señor que cuando esa barca esté a la deriva, la barca de nuestras vidas esté a la deriva por los vicios por las vicisitudes por los problemas por las dificultades permítanos mi Señor montarnos a proa como se dice en la barca contigo Tú has venido a la orilla no has buscado ni hacia Dios, ni a ricos tan solo quieres que yo te siga en casa conmigo Señor me has mirado a los ojos sonriendo sonriendo has dicho mi nombre con amor y en la arena he dejado he dejado mi barca junto a ti junto a ti buscaré otro más solo tú mi Señor sabe lo que tengo solo tú mi Señor sabe lo que hay en mi vida solo tú mi Señor conoces mi corazón por eso mi Señor ten misericordia de nosotros que somos pecadores ten misericordia de los enfermitos que se encuentran en casa en hospital o en clínica ten misericordia mi Señor de aquella persona que no tienen las capacidades por los discapacitados mi Señor hay muchos hombres mujeres hombres sabemos en el mundo que estamos con todos los órganos con todos los miembros con los brazos con los pies y no queremos hacer nada mi Señor solo entregados en el vicio pero solo tú puedes levantarnos mi Señor más nadie solo tú mi Señor por eso en esta hora de la gran misericordia ten misericordia de nosotros porque somos débiles mi Señor tú sabes bien lo que tengo en mi barca no hay oro ni espadas que es lo que hay tan solo redes y mi trabajo en casa también Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre con amor y en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro más Señor Señor tú necesitas mis manos mi cansancio te lo entrego a ti mi Señor gracias por este hermoso día que nos estás dando mi Señor ayer ya pasó mañana no sabemos hoy necesitas mis manos mi Señor toda obra que vaya a realizar no la puedo hacer solo mi Señor porque no tengo el valor no tengo la fuerza pero contigo voy a todas partes contigo no me importa ir en esa barca a todas partes mi Señor dame la fortaleza cuando se me prescinden las pruebas mi Señor danos la fuerza solo tú solo tú mi Señor nos puede ayudar cuando nuestra barca de nuestro odio de nuestros pecados que están dentro de nuestro corazón se desvíen ahí estás mi Señor ahí estás en la proa dirigiendo la gran barca la barca de nuestra vida son en ti mi Señor más nadie puede ayudarnos por eso solo tú mi Señor perdónanos porque a veces acudimos a los brucos que nada saben que a nada conducen que están extraviados que están perdidos solo tú mi Señor eres el Rey de Reyes solo tú mi Señor por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad puedes ayudarnos a conducir las barcas de nuestras vidas no permitas mi Señor que nos sigamos hundiendo más por eso tú necesitas mis manos cantarla conmigo en casa mi cansanción que otros descansen amor que quieras seguir amando por eso mi hermana mi hermano hombre mujer si contigo el que me está escuchando a través de esta onda herciana de Radio Natividad pide el Señor que te ayude a montar en esa barca con Él por eso ahí contigo enpostrado en donde nos estás escuchando en ese silencio canté morel Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre con amor y en la arena he dejado mi marca junto a ti junto a ti buscaré otro amor amén 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 acudo a tu misericordia Dios compasivo ya que solo tú eres bondad aunque mi miseria es grande y mis ofensas muchas confío en tu misericordia porque eres el Dios porque eres el Dios de la misericordia y desde tiempo inmemorial nunca se ha oído ni el cielo ni la tierra recuerda que un alma confiada en tu misericordia haya quedado decepcionada oh Dios de piedad solo tú puedes justificarme y jamás me rechazarás cuando yo arrepentida me acerque a tu corazón misericordioso del cual nadie ha sido rechazado jamás aunque haya sido el pecador más grande antes el cielo y la tierra se vuelven a la nada que mi misericordia deje de abrazar a un alma confiada Jesús amigo del corazón solitario tú eres mi puerto tú eres mi paz tú eres mi única salvación tú eres la serenidad en los momentos de lucha y en el mar de dudas tú eres el rayo brillante que ilumina el sendero de mi vida tú eres todo para el alma solitaria tú comprendes al alma aunque ella permanezca callada tú conoces nuestras debilidades y como un buen médico consuelas y curas ahorrándonos sufrimientos como un buen experto oh Jesús Dios eterno te doy gracias por tus innumerables gracias y bendiciones que cada latido de mi corazón sea un himno nuevo de agradecimiento a ti oh Dios que cada gota de mi sangre circule para ti Señor mi alma es todo un himno de adoración a tu misericordia te amo Dios por ser tú mismo amén amén Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro más queremos agradecerle a quienes estuvieron con nosotros conectados con nuestro Señor Jesucristo en esta hora de la divina misericordia en este tiempo maravilloso de este año dos mil veinticuatro no nos cansemos mis estimados mis estimados de acudir a la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo que tiene por nosotros que somos pecadores Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestra por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido por ser yo de mal estoy ofendido y tus santos preceptos quebrantado tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye Señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname Señor antes que muera amén Dios bendito gracias Señor por dejarme pasar esta tarde en adoración y oración hacia ti que Dios los bendiga que tengan un fin de semana espectacular cuídense del tiempo de feria los excesos no son buenos y sobre todo tengamos mucha cordialidad con los que nos están visitando lo importante es eso la cordialidad bendecida tarde bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues solo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza a ti celestial princesa o virgen sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía para eso danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén amén estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén que presento para todos ustedes César Verbes y Durán controles y musicalización Marianita Parra me acompañaron las licenciadas Ana Zulay del Arteváez y su servidora Eva Cuberos sigan manténgase en el dial de Radio Natividad en la zona norte a través de 95.7 FM y en la zona metropolitana llegando a la queridísima Perla del Norte Cúcuta a través de 101.7 FM por su atención Dios les pague buenas tardes gracias amén oración a San Miguel Arcángel a San Miguel Arcángel